Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé Dominical. Como todos los domingos, nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice a través de la Iglesia, lo que nos presenta en una forma pedagógica, ciertamente, durante todo este tiempo ordinario. Estamos ya en el trigésimo, es decir, número treinta, del tiempo ordinario. Entonces, mucha agua ya ha pasado bajo el puente, como se dice, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, de nuestro camino hacia la santidad, de nuestro camino hacia la felicidad, dice Gobea, la realización. ¿Será que ya nos estamos realizando? ¿Será que ya entendemos el sentido de nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí en el mundo? ¿Para qué Dios nos ha enviado a este mundo? ¿Y cómo nosotros lo estamos viviendo? ¿Cuáles son estas estrategias? Recordemos que la Biblia, la palabra del Señor, al final de cuentas, lo que nos está ofreciendo y nos está dando son las estrategias, estrategias. ¿Cómo tendríamos que vivir los elementos fundamentales de nuestra vida, camino hacia la felicidad? Por una parte, nos propone, ¿verdad?, o sea, nos dice, esto es lo que quiero de ti, esto es lo que yo te propongo. Eres criatura y quiero que entiendas que esta es tu condición y, por lo tanto, te empeñes a vivir profundamente en el camino de esta realización. Bueno, eso es lo que tenemos como presentación. Pero al mismo tiempo, hacemos este camino que es tan importante para nosotros, ¿verdad?, con las estrategias que el mismo autor sagrado o la comunidad que da, ¿verdad?, que encarga al autor sagrado, que nos transmita a través de estos escritos tan hermosos que nosotros tenemos, que es nuestro libro sagrado, la Biblia. Hoy, en este trigésimo domingo del tiempo ordinario, viene a nuestro encuentro la lectura del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 22, 20-26. Si grita a mí, lo escucharé. Es la idea central, leitmotiv, lo que se repite para nosotros. Dice, si grita a mí, lo escucharé. Es lo que nos propone, entonces, como primera reflexión. Así dice el Señor, No oprimirás ni maltratarás al emigrante, porque ustedes fueron emigrantes en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira contra ustedes y los haré morir a espada, dejando a sus mujeres viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él usurero, cargándole de intereses. Si tomas en prenda la ropa de tu prójimo, se la devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si grita a mí, yo le escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos, este texto del Éxodo es hermoso, ¿verdad? Cómo nos está hablando y nos recuerda algunas de estas exigencias, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Cómo tenemos que esforzarnos, cómo tenemos que luchar con nosotros mismos, con nosotros mismos en primer lugar, pero luego también ayudándonos en comunidad fidelidad para vivir lo que nos propone la alianza, es decir, la fidelidad a la alianza que habíamos pactado con el Señor, este trato, ¿verdad? Porque alianza significa eso, el berit famoso de la Biblia, significa el tratado que hacemos con Dios, es un contrato, es una firma de parte de Dios y de parte nuestra con el Señor. Esto que se ha realizado en el Sinaí y que ahora, entonces, sigue vigente para nosotros, el trato. Cómo nosotros nos relacionamos. Se dan cuenta que siempre el judaísmo apunta a la comunidad. No se olviden que después de esa experiencia catastrófica, ¿verdad?, que ellos sufren con el exilio, se dan cuenta que el problema es porque la comunidad no funcionaba. Estábamos todos divididos, cada uno, y coiña, cana, y apolo, y aposea, cuca, retilla, y coiña, cana, y entonces es difícil, ¿verdad?, queridos hermanos, hacer un camino de santidad, de felicidad, de realización, de planificación en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestras familias, si no nos ponemos de acuerdo, si no hablamos, si no tenemos ese amor interno, ¿verdad?, profundo, ¿verdad?, entrañable que sale de nuestras entrañas para hacer, entonces, el camino de la felicidad, para llegar a esta realización plena. Algunas veces nosotros hablamos de, no sé, de que somos vencedores, ¿verdad?, pero vencedores en qué. Si es que nosotros no apuntamos a una comunidad y solamente estamos apuntando a un yo, 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 y Dios, yo, y Dios, evidentemente, que no vamos a ser vencedores de nada. Puede ser que seas vencedor, este, en el sentido egoísta, ¿verdad? O sea, vos, pero pisoteando a los demás. O un evangelio de la prosperidad, que solamente te mira, ¿verdad?, como yo, 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 que todo me tiene que prosperar, prosperar, porque yo y Dios, yo y Dios, y Dios me bendice, y todo eso. Está muy bien. Dios te bendice, pero ¿dónde te bendice? ¿Y desde dónde? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que mirar verdaderamente? La prosperidad del pueblo depende de nuestra prosperidad, verdad, pero en el sentido de una apertura, ¿verdad?, no de un encerramiento personal. Yo y Dios. A mí me va bien y a que los otros que le coman michi, que le pisotee no sé quién. Bueno, entonces dice aquí justamente, este, esto sigue vigente, esto de la alianza sigue vigente. Y la alianza, ¿se acuerdan?, la primera alianza, así oficial, por lo menos que se habla del Berit, porque existen otras, ¿verdad?, podemos decir la alianza con Noé, la alianza con Adán, con la humanidad. Estas son alianzas previas, digamos, que se entiende, pero después la alianza ante el pecado y para comenzar ese pueblo nuevo se hace con Abraham. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Se elige, ¿qué es que se elige? Se elige una comunidad. Se elige, entonces, al pueblo, lo que se va a llamar el pueblo elegido, que responda a los criterios y los valores de Dios, profundamente, entonces, humanos, pero profundamente de Dios también, ¿verdad? Responder a eso que el Señor quiere de nosotros. Y entonces, aquí esta alianza sigue vigente para nosotros, eso que se hizo con Abraham. Entonces, de buscar una comunidad. Proteger, por ejemplo, aquí, como nos hablaba al migrante o a las personas excluidas, descartadas, desfavorecidas, esto nos dice aquí directamente, ¿verdad? Ustedes fueron emigrantes, no oprimirás, no maltratarás al emigrante, porque ustedes también. Esta es la causa. ¿Por qué te está hablando y por qué te está diciendo que no podés, ¿verdad?, maltratar ni oprimir al emigrante? Porque ustedes también fueron emigrantes. Le está hablando de Egipto, ¿verdad? Pero esto nosotros tenemos que ponerlo a nuestra realidad, porque nosotros podemos decir, ah, mi algo es haquea, haquea, oye, haquea, haquea y coa ecué, podemos decir. Pero ahora nosotros somos emigrantes en el sentido de que también nosotros, pero todos estamos en la misma condición, ¿verdad? Entonces tenemos que ser capaces de entender eso y darnos la mano, ayudarnos, caminar juntos, como esa cadena que en la medida en que se ensancha el otro tiene la fuerza necesaria para estirar justamente el carro. Entonces hay que proteger al migrante, las personas excluidas, descartadas. Por otra parte también recordemos que aquí nos habla un poco de la economía. Se encenderá mi ira contra usted y los haré morir a espada dejando a sus mujeres, viudas y a sus hijos huérfanos. Si prestas dinero, nos dice aquí el aspecto económico desde el versículo 24, a un pobre que habita contigo no serás con él usurero, no serás usurero. Entonces hay que mirar un poco toda nuestra economía, cómo nosotros nos estamos manejando. Últimamente estoy viendo que las cooperativas están trabajando muy bien, ¿verdad? O sea, por lo menos así en forma general, no sé todos los detalles de todo porque hoy mantén a la Ichan Fugamía y Peruvia lleva, pero por lo menos el principio y el valor del cooperativismo, cooperar, ayudarse. Esto es muy evangélico, ¿verdad? Esto si nosotros lo ponemos en serio y si nosotros nos ayudamos y si caminamos, se ven cosas muy interesantes, ¿verdad? Se ven cosas muy buenas, ¿verdad? Así como hay elementos que nosotros encontramos de negativo en la sociedad, sin embargo encontramos también así fundaciones, ONGs, cooperativas, etcétera, que verdaderamente se preocupan. ¡Oh, ya pues, bueno, ya pues! Esta es una forma de vivir el Evangelio y eso es lo que hoy también la Palabra de Dios nos está diciendo. Tuve hambre y me diste de comer, no tuve casa y me diste una casa. Estuve sin trabajo y me procuraste, me ayudaste, hiciste todo lo posible para que yo también pueda. Entonces no estar ahí pidiendo limones, estar dependiendo del otro continuamente y siempre, ¿verdad? Sino que a desarrollar mis cualidades y mis capacidades, ¿verdad? Es importante porque aquí nos recuerda el aspecto de la economía, no ser usurero, no explotar al otro, no buscar simplemente el provecho personal, ¿verdad? Del aspecto de la economía. Entonces siempre, siempre todo esto se dan cuenta que está muy regulada, ¿por qué cosa? Y está regulada por una solidaridad humana. Cargándoles, dice a ellos, los intereses. Incluso dice, si tomas en prenda la ropa de tu prójimo, se la devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Qué lindo que dice esto también, ¿verdad? Entonces ante el grito del pobre, como el Señor nos vuelve a llamar la atención. Y esto es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? No podemos jugar con la miseria del pobre, no podemos jugar con la miseria de aquel necesitado. Eso el Señor dice, lo escucha muy bien, lo escucha muy bien. Nos pide a nosotros que podamos dar esa manito en la medida de todas las cualidades y riquezas que tal vez la vida, la existencia nos ha dado a nosotros. Pero para ayudar, para que la otra persona también pueda salir de esa situación. Tenemos que ser como ese tractor, como yo digo siempre, que les tira y les saque, pero para que después continúe como un automóvil. Es decir, se mueva solo, se mueva con sus capacidades y sus riquezas, pero porque nosotros en comunidad nos hemos ayudado para salir de esa situación. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Dominica. En un rincón no tan conocido de Milán, se encuentran algunos de los frescos más impresionantes de Italia. La Chertosa di Gareñano es una cartuja del siglo XIV situada en las afueras de Milán. Su interior está decorado con hermosos frescos que cubren casi cada centímetro del recinto. Ahora está disponible desde cualquier lugar del mundo a solo un clic, gracias a su espectacular digitalización. A través de un tour 3D, se puede ampliar cada rincón de la iglesia y ver todos los datos sobre la historia y el estilo de las pinturas. Un amigo me contactó para este proyecto digital. La idea era realzar el valor de esta cartuja, considerada por los historiadores una de las más bellas de Milán. Muchos la llaman la Capilla Sixtina de Milán porque dentro de esta nave hay extraordinarios ciclos pictóricos. El artista digital Marco Stucchi ha transformado esta y otras impresionantes exposiciones de arte en visitas virtuales. Estos tours de alta definición cuidan los detalles y permiten navegar por el edificio con facilidad. Marco Stucchi dice que también el objetivo de estos proyectos es hacer más accesibles los lugares culturales italianos. Sin embargo, no busca reemplazar las visitas presenciales. Permite que desde cualquier lugar del mundo las personas visiten nuestras maravillas y puedan apreciarlas, especialmente durante este periodo de COVID. Pero no es un sustituto de una visita en persona. Siempre digo que los instrumentos que uso son una invitación a una visita presencial en el futuro. Comúnmente conocida como la Chertosa de Milano, este complejo ofrece esta visita virtual en su web oficial. El tour online es gratuito y permite explorar y admirar a detalle los frescos y la historia que cuentan. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020, matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies. Es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria Octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la Iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe Dominical. Estamos reflexionando en esta segunda partecita, este segundo bloque en que leemos la segunda lectura que nos propone la Iglesia hoy en este trigésimo domingo del tiempo ordinario. Tomamos de la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1, 5, C al 10. Abandonaron los ídolos, nos dice la palabra del Señor, como leísmotiv, idea central. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, recibiendo el mensaje con el gozo del Espíritu Santo en medio de graves dificultades, hasta el punto de convertirse en modelo de todos los creyentes de Macedonia y Acaya. A partir de ustedes, la palabra del Señor no solo se difundió en Macedonia y Acaya, sino que a todas partes llegó la fama de su fe en Dios. De manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo, dejando los ídolos, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar la venida desde el cielo de su Hijo, al que resucitó de la muerte. Jesús, que nos libra de la condena futura. Queridos amigos, esta es la segunda lectura, ¿verdad?, que reflexionamos hoy en este trigésimo domingo del tiempo ordinario. Pablo, ciertamente, que está escribiendo a una comunidad que está totalmente abierta a la gracia del Señor, pero en el sentido también de que están esperando ya la llegada del Mesías. Es por eso que Pablo agradece muchísimo el servicio que esta comunidad le presta a Pablo, cómo le recibe, que es uno de los elementos esenciales. Como hablábamos también en la primera lectura, de esa alianza, ¿verdad?, esa alianza que queda siempre allí vigente en medio del pueblo, esa alianza que es del amor, de la generosidad, de la apertura, del trato hacia el prójimo, como decíamos anteriormente. Por lo tanto, Pablo está exhortando a esta comunidad a ser modelos para todos los creyentes. Ustedes tienen que ser modelos, así como fueron conmigo, tienen que seguir dando lo mejor de ustedes mismos. Entonces, peña popona, gina grisendía, entonces, peña que nada, ni penderesar ahí, te está diciendo. Que no sea tampoco simplemente conmigo, ¿verdad?, sino que que sea con todos los hermanos, abiertos a todos. Y esto se consigue solamente cuando respondemos adecuadamente al Evangelio, el Evangelio, rechazando los ídolos, rechazando los ídolos. Recordemos que la respuesta al Evangelio no es otra cosa que rechazar justamente toda la cuestión que nos puede desviar del camino de Dios. Los ídolos significan eso, ¿verdad? No como muchas veces nos quieren hacer entender, ídolo que es la estatuita, que es esto, que es la fotografía, o no sé qué, un cuadro, etcétera. Mira la ídolo, yo me acuerdo, no, eso no es ningún ídolo. No, el ídolo es aquello que verdaderamente separa de Dios. Yo diría que al contrario, ¿verdad? Los santos lo que están haciendo es darnos, estimularnos, darnos ese ejemplo y decir, mira que yo lo hice como cristiano, auténtico, con mi bautismo, a pesar de mis defectos, a pesar de mis pecados, porque todos, todos, los santos también, ¿verdad?, tienen pecado como todos nosotros, son humanos igual que nosotros, pero son modelos hoy para nosotros porque ellos se esforzaron, se volvieron a levantar, quiere decir que todos nosotros podemos llegar también a la santidad y por eso son santos, consiguieron esa corona, como dice Pablo, ¿verdad?, en ese esfuerzo. Entonces, rechazar los ídolos son aquellas cosas que nos separan de Dios. Alimentarse solamente del dinero, alimentarse solamente de la pelota, alimentarse solamente de una amistad guau, ¿verdad?, que hace que nos alejemos de la casa, de la esposa, del esposo, de los hijos, y entonces así perdemos tiempo en cosas superficiales. Estos son los verdaderos ídolos, ¿verdad?, cuando nuestra preocupación simplemente gira en torno a eso y nos gira en torno a Dios. Después, entonces, tenemos que tener bien en cuenta que los ídolos significan todas aquellas situaciones, personas o bienes materiales que nos alejan de Dios, que impiden una conversión profunda de vida. ¿Por qué impiden una profunda conversión de vida? Y porque justamente nos aferramos a eso, ¿verdad? Estamos tanto detrás del dinero que entonces, al final de cuentas, ese es Dios para nosotros, somos capaces de pisotear, de ser usureros, como decía justamente aquí, ¿verdad? Si le vas a prestar a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero. Entonces, cuando tenemos nosotros, nuestro Dios dinero, somos usureros, buscamos solamente nuestra conveniencia, no miramos el bien de la comunidad, no miramos el bien de la gente, robamos y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, eso significa el ídolo, verdaderamente, como nos dice Pablo, y es importante. Bienes, personas o situaciones que nos impiden verdaderamente una verdadera conversión hacia la comunidad, una verdadera conversión hacia el hermano. Y después también es muy importante que el tiempo de vuelta del Señor no está sujeto a predicciones. Este es otro problema que también incluso hasta ahora, de vez en cuando aparece por ahí alguna secta que dice, tal día, tal fecha y tal hora, o tal fin del mundo, o tal fin del mundo. Ciertamente, en el contexto histórico que nos está diciendo aquí esta carta a los tesalonicenses, ellos también pensaban ya en una venida inminente, en la segunda venida inminente, ¿verdad? del Señor, ya, aquí y ahora. Pero nosotros en nuestra fe, justamente después de que se van corrigiendo estas ideas o estas exaltaciones, exaltaciones, entonces, este, se explica bien la segunda venida gloriosa. Incluso en los evangelios después aparecen que le preguntan a Jesús, también en el evangelio aparece, ¿cuándo será esto? Es ahora que vas a restaurar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús dice, Siendo igual, solamente está en la voluntad, en el pensamiento y en el querer de Dios Padre. Yo he cumplido mi misión, yo he hecho lo que tenía que hacer y entonces todo eso, con respecto a la segunda venida gloriosa, es decir, el escatón que tiene que suceder aquí, la segunda venida gloriosa, que será gloriosa, esta fue la primera venida en la encarnación de Jesús, pero la segunda será gloriosa. Dios Padre, entonces, que enviará con el escatón, es decir, que a la fin del mundo y no. Pero nadie sabe, sin embargo, no acepta acueras y no sé esto, acueras y acueras para hoy, acueras y acueras para hoy, acueras y acueras para hoy, fecha, hora, lugar, cómo va a venir, etc. ¿Por qué y por qué no entienden, verdad, la exégesis? Nosotros pensamos que ellos saben la Biblia y esto porque leen, no, no saben nada. Ellos lo que hacen es leer e interpretar así como dice, ay, y eso no es así, no es así. Hay que entender, ¿verdad?, dentro del contexto histórico qué es lo que está queriendo decir. Por eso, aquí Pablo vuelve a recordar, los cristianos esperamos la vuelta del Señor con certeza, del triunfo final del Señor sobre el mal, pero no se sabe la hora, no se sabe entonces el día. Por eso, estén preparados, nos dirá siempre el Evangelio. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañeé Dominical. En el Año de la Palabra, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede donar. Papá Francisco es nuestra escuela en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula accionerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe. Tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este tercer bloque que es nuestra reflexión sobre el tercer momento que se nos presenta dentro de esta pedagogía de la iglesia cada domingo. Trigésimo domingo del tiempo ordinario. Y nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. Amarás al Señor tu Dios. Era esa jajuda bella en de Yara, porque era el centro, ¿verdad? En aquel tiempo, al saber los fariseos que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron alrededor de él y uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó maliciosamente, Maestro, ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante. Pero el segundo es equivalente. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es sencillo, pero central. Desde Mateo, capítulo 22, entonces estamos leyendo, estamos viendo esto que se nos presenta como centro y elemento fundamental de nuestra vida cristiana. Vamos a mirar un poco desde aquí, entonces, qué es lo que el Evangelio, entonces, nos está queriendo decir. En primer lugar, tenemos que mirar y darnos cuenta que es la respuesta a la pregunta que hace un doctor de la ley. El doctor de la ley es alguien que sabe, es un doctor en el sentido de la palabra de Dios, de la Biblia. Es alguien que está haciendo exégesis y que está preguntando. Y ahora, pero aquí dice, entra también una palabrita que le pone el autor sagrado, maliciosamente, o por anduve, venían de Yárabe. A ver un poco qué piensa, cómo le vamos a poner cáscara de banana, ¿verdad? Acerca de este precepto que es el number one, es el número uno. Siempre fue también para el Antiguo Testamento. Y pone entonces al mismo nivel al amor a Dios, ¿verdad? Lo que va a venir ahora, a continuación. Esto nosotros ya habíamos reflexionado y hacemos nuestros estudios, si alguno quiere mirar, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, te habla del amor a Dios, por encima de todas las cosas. Y luego también el amor al prójimo. Es decir, que el Antiguo Testamento no está ajeno a esto. ¿Entienden bien? Y entonces también lo vamos a encontrar en el libro de Levítico, está en el capítulo 19. En el versículo 18 vamos a encontrar este amor a Dios por sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Ahora, el maestro de la ley desea ofrecer, ¿verdad?, la perspectiva de fondo sobre la cual se debe vivir toda la ley. Toda la ley se debe vivir sobre esta perspectiva, el amor a Dios, que está por sobre todas las cosas. Y también une estos dos mandamientos en esta atrevida, ¿verdad?, convicción. Fíjense, es una convicción enorme, ¿verdad?, del amor a Dios que se manifiesta en el amor al prójimo. Y esto no solamente encontramos aquí, ¿verdad?, del Evangelio siempre apunta a una conversión verdadera, profunda, del amor a Dios que está en relación con el amor al prójimo. El amor a la comunidad, queridos hermanos. Hemos hablado tantas veces que es esta relación, ¿verdad?, de Israel que tuvo una experiencia tan fuerte, ¿verdad?, con el exilio y se dio cuenta que nuestro problema fue la falta de amor entre nosotros en la comunidad. Eso es lo que nos llevó al exilio. Si nosotros no estamos unidos, si nosotros no vivimos en esa unidad, ciertamente que después va a ser muy difícil salir adelante. Y entonces sobre esta perspectiva, ¿verdad?, es que se está ofreciendo esta conexión. El segundo es semejante al primero, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, es tan importante y necesario como el primero. Entonces, no pensemos que solamente amar a Dios ya basta y soluciona nuestros problemas. Como hay muchos dentro de esa desvirtuación en que dice, yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios. Y lo demás, la comunidad, tus hermanos, un mía shimbo, un mía shimbo, porque yo y Dios, yo y Dios, yo me convierto directamente, yo me confieso y yo y Dios. Eso no existe, no existe. Para el Antiguo Testamento luego no existe. Ustedes ya se dieron cuenta que acabamos de decir, en Deuteronomio 6.5 o en Levítico 19.18 te está hablando de lo mismo. O sea, esa unión, es una atrevida, decíamos, conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O mejor dicho, en esta propuesta de Jesús que es mucho más exigente, ¿verdad? El amor a Dios y el amor al prójimo van unidos, es importantísimo. Entonces, si hay una exigencia básica en la vida de cada persona, si es que vamos a poner una exigencia, ¿qué es lo más exigente? ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la de amar, amar y por otra parte también recibir amor, ¿verdad? Porque en la comunidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos amando, estamos ofreciéndonos, pero al mismo tiempo es la comunidad que a nosotros nos ama, nos sirve, nos ofrece todo. Nosotros para nacer, para vivir, siempre necesitamos de una comunidad. Estamos en dependencia unos con los otros. Esta propuesta de Jesús, entonces, abraza todas las dimensiones también del ser humano. Dicatúña, de la idea calculante de un aspecto. El amor al prójimo y el amor a los demás van juntos. Y en todo sentido, también la vida espiritual, vertical, digamos, Dios y el hombre, Dios y la humanidad. Y al mismo tiempo también lo humano horizontal. Cuando yo recibo la fuerza de Dios, entonces yo soy capaz, ¿verdad? Esa madera horizontal que decimos de la cruz es el amor del prójimo, yo con mi hermano. Dios con la humanidad, Dios con el hombre, Dios conmigo, pero en la medida en que recibo esa fuerza de Dios, yo soy capaz de abrirme, ¿verdad? A los demás. Entonces, el amor a Dios va en dirección siempre hacia el prójimo. Amarás a tu prójimo. Y la que va a la interioridad de cada persona, la interioridad de cada persona es vivir y experimentar la gracia de Dios. Es decir, no podemos también ser superficiales. Pero ¿cuál es tu experiencia? Justamente ese amor de Dios que te tiene que llevar a un amor profundo, de comprenderte, de entenderte, de saberte quién sos, quién soy yo ante Dios. Y es ese amor que asumimos nosotros en lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y esto muchas veces uno lo ve y yo lo veo como sacerdote. Por ejemplo, en las visitas a los enfermos, algunos que ya están, ¿verdad? Ahí como para despedirse de esta vida. Algunos demuestran resistencia, ¿verdad? Otros, sin embargo, un amor profundo a su propia realidad y a su propia existencia. Entonces, esa paz y esa serenidad, ¿y por qué? Porque nosotros entendemos que venimos de Dios y a Dios volvemos. Y entonces, ¿cómo es ese amor a nosotros mismos? En la medida en que nos conocemos, ese es entonces el camino. Debemos entonces recordar que amar no puede quedar reducido simplemente a los sentimientos, sino también entra en el terreno de la convicción y del compromiso. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo esto. Ese compromiso real, desde un amor sincero que no es simplemente sentimiento, porque ñandeyara ñandere algo formal, hay que llamarme ba ñandere. Entonces, ¿sí? Hace pininbaja, porque está pe ñandeyara ñandere. No. Después está la diaconía, la apertura hacia los demás, la apertura hacia mi comunidad, la apertura a todos, ¿verdad? A todos aquellos que están necesitando de mí. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe dominical. En el año de la palabra, ñandeyara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cacicatitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. UPAP, hacemos. Estudiantes, hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr. Papá Francisco, es nuestra escuela, en lo sagrado de alegría y de la paz. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país. Y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas, convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Dominical. Y ahora entramos en este segmento que nosotros le llamamos Ñandeyarañe e Responde. Responde a las preguntas que van enviando. Algunas preguntitas interesantes que nosotros lo vamos ubicando, queridos amigos, de acuerdo a ese interés también que ustedes tienen y de acuerdo a cómo va también con la palabra de Dios. Tenemos algo que se va uniendo al mensaje, digamos así, en este caso, del trigésimo domingo del tiempo ordinario en que estamos. Y ahora nos habla de ese amor a Dios, del amor al prójimo. Hay muchos elementos que podamos reflexionar, pero aquí justamente queríamos acentuar, porque Jesús dice el amor a Dios que después nos puede separar del amor al prójimo, al prójimo. Es decir, el amor al hermano, a ese que está a nuestro lado. Ese es tu hermano. ¿Quién es tu hermano? La Biblia, el Evangelio, nos habla continuamente del hermano. Nos habla del extranjero. Nos habla de esa persona que necesita de nosotros. En síntesis, todos estos forman parte de qué cosa? Y forman parte de nuestra comunidad. En el fondo, en el fondo, es hablar de la comunidad. Pero para hablar de la comunidad, primero vamos a entrar y vamos a mirar cómo hoy Jesús nos hace un particular y nos explica un poco y nos dice quién es ese prójimo. Y veamos un poco entonces quién es este hermano. Estudiemos un poco más, profundicemos, veamos en algunos lugares donde encontramos y cómo la palabra de Dios, la comunidad reflexiona y lo pone por escrito a través de los escritores sagrados, los agiógrafos, cómo van poniendo por escrito y nos enseñan y nos dicen qué es lo esencial de esta teología del hermano, digamos. O esta teología esencial de la fraternidad. O la teología esencial de la projimidad, ser prójimo con el otro. Y bueno, la primera definición, la primera palabrita, hermano, en el sentido más fuerte, está designando a los hombres nacidos de un mismo seno materno. Nosotros conocemos a él, este es mi hermano. Génesis 4, por ejemplo, Caín y Abel, ahí tenemos muy interesante cómo desde el versículo 2 ya se nos habla de esta fraternidad, son hermanos del mismo seno. Entonces, esto es interesante ya. Quiere decir que de cierta manera está apuntando y estamos diciendo que todos nosotros venimos de un seno materno, en el fondo, en el fondo, yendo, 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 yendo. Antes y antes y antes y antes y antes y antes vamos a llegar de cierta manera, tendremos que llegar al primero, ¿verdad? ¿Con quién comienza todo? Ciertamente que esto seguramente sería imposible para nosotros. ¿Quién será esa raíz común, única, verdad? Desde ahí somos hermanos, es interesante. Y esa es la lógica, entra así. Bueno, y la primera definición, la primera definición de hermano justamente viene de eso, el que ha salido del mismo seno materno. Bueno, por lo tanto, en hebreo, como en otras lenguas parecidas, se aplica directamente a la extensión, a la extensión. Y esto es fundamental que entendamos, ¿verdad? El hermano es aquello que aplicamos nosotros. Tú eres mi hermano, pero por esta lógica que hemos dicho al inicio, el primer seno materno, ¿verdad? Pero ahora son varios senos maternos en la multiplicidad que se va dando, ¿verdad? Entonces, pero la raíz siempre sería la misma. El tronco siempre sería el mismo. Entonces, es una extensión a los miembros de una gran familia, lo que nosotros después llamamos el clan. Desde Génesis 13.8, por ejemplo, nosotros ya encontramos estas frasecitas, Levítico también, capítulo 10, versículo 4. De una misma tribu, de un mismo clan, de una misma familia, de un mismo pueblo. Y también por oposición, el hermano, pero de una manera opuesta, también de los extranjeros. También se habla como hermanos del extranjero, con una forma de oposición, mi hermano. ¿De dónde tendrá que venir ese hermano que es extranjero? Bienvenido hermano extranjero, decimos nosotros en una de las músicas hermosas que tenemos. Bienvenido hermano extranjero. Bueno, aquí en la Biblia nosotros encontramos eso. Se dan cuenta que esto es muy humano, ¿verdad? Entonces, la ley de la propia vida, cómo se engendra la vida, está viniendo siempre de un tronco. Evidentemente que lo extranjero, extranjero, más allá de nuestros límites, lo que es pagano, también nosotros decimos de otra manera, lo que está más allá del límite, siempre se da, pero por la multiplicidad, pero en el fondo, en el fondo, viene siempre de un mismo tronco. Así entonces, de esta fraternidad fundada en la carne, porque esto vendría del seno materno, de la carne, la Biblia también conoce otra fraternidad, cuyo vínculo es el orden espiritual. Estábamos hablando entonces de un vínculo carnal. Ahora miramos y entendemos un vínculo espiritual. Fraternidad por la fe, por ejemplo. Entonces, eso nosotros ya damos un salto cualitativo, ahora sin pensar tanto en una lógica y mirar y dónde viene tu genealogía, y aquí, y allá, y en el fondo, en el fondo, y en el fondo, y en el pariente, y en el pariente, y allá, y allá, en la raíz de donde venimos. Pero miramos ya directamente, sobre todo, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, ya nos habla entonces de una fraternidad espiritual, fraternidad en la fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 29. También el hecho de la misma simpatía. La simpatía. Somos como hermanos en la iglesia. O sea, hay como el mismo feeling. Entonces, esa fraternidad en la simpatía. También la función semejante. Cuando uno está entonces trabajando en algo, son como hermanos, siempre están trabajando, son albañiles y están ahí siempre. Son ahí entonces personas que trabajan siempre en el mismo vehículo, repartidores. Son personas que siempre están trabajando en lo mismo, entonces, en una oficina. Entonces, somos como hermanos. Estamos juntos. Nos han llamado, ¿verdad? En el trabajo, Dios nos ha llamado, nos ha dado esa vocación. Y una vez que estamos aquí, somos como hermanos. Estamos aquí siempre. Y claro, todos los días. Todos los días. Entonces, también la alianza contra ira. Una alianza, entonces, nos lleva a ser hermanos. Vamos a trabajar juntos. Estamos en un mismo negocio. Estamos en algunos proyectos que nosotros estamos queriendo hacer o estamos haciendo. De estos proyectos que nos llevan, entonces, a estar siempre unidos, a pensar juntos y a llevar adelante esos negocios. Entonces, ahí entra una alianza que nosotros contraemos entre nosotros. También hay el uso metafórico de la palabra hermano en la palabra que muestra la fraternidad humana como realidad vivida. Que no se limita simplemente al parentesco directo, ¿verdad? De la persona con la sangre, sino que también que está constituida en ese fundamento natural, ¿verdad? Somos hermanos porque somos de la misma especie. Porque somos, entonces, hermanos en el sentido así, directo, de que tú eres hombre, sufres las mismas dificultades, sufres las mismas enfermedades. O sea, me encuentro o me reconozco en ti, se dice en esa frase. Me reconozco en ti. ¿Por qué me reconozco en ti? Porque lo que a vos te pasa, me puede pasar a mí en cualquier momento. Hoy estás enfermo, no sé, de un cáncer, pero yo no es que por eso, estoy libre también de eso. En este sentido somos hermanos porque sé que también me reconozco en ti. Vaya a saber si a mí también no me sucede lo mismo. De ahí entonces sale, ¿verdad? De ese espíritu, de la fraternidad, del acercamiento. Esa es la empatía, entrar, o sea, reconocerlo, saber quién es y cómo es y cómo sufre, ¿verdad? Bueno, eso es en el sentido metafórico. También nosotros podemos ver la revelación, este, no parte de una reflexión filosófica sobre la comunidad de naturaleza que hace a todos los hombres hermanos. La reflexión entonces de la fraternidad, queridos amigos, nos pone también la mirada en el Antiguo Testamento a través de las comunidades elementales que nosotros tenemos. Fíjense cuáles son estas comunidades elementales, bases, fundamentales que tenemos. La familia, el pueblo, la religión y finalmente en el Nuevo Testamento nosotros comenzamos a mirar a la comunidad. A la comunidad que justamente quiere decir eclesia, reunirse, ¿verdad? Y de ahí entonces justamente la eclesia cajal, esa tradición que está abierta siempre a la catolicidad. El ser católico, la palabra católico quiere decir universal. Se dan cuenta entonces de dónde viene la fraternidad. La fraternidad entonces está mucho, mucho más abierta a qué cosa, a la universalidad. Y eso significa ser hermanos. Entonces no es simplemente el aspecto carnal. Después de una reflexión también filosófica, si queremos hacer y si queremos mirar de esta manera, encontramos siempre la base de un tronco, ¿verdad? Pero aquí hay algo más, hay algo más, es compartir la propia vida. Y en el Nuevo Testamento cuando te está hablando de la comunidad, comunidad significa compartir la propia vida. Comunidad, familia, pueblo, significa compartir las mismas costumbres, los mismos ideales, el mismo proyecto, ¿verdad? De caminar en nuestra propia ciudad, en nuestro propio pueblo, en nuestra propia nación. Es decir, no negamos lo elemental y lo fundamental que hace parte de nuestra esencia, ¿verdad? Como hermanos. Entonces, todos estamos caminando hacia una fraternidad que es universal, una fraternidad católica, decimos nosotros con la terminología nuestra, porque lo católico quiere decir lo universal, hacia todos, se abre a todos. Nos encierra, no es sectario. Secta significa sectarismo solamente en un grupito, ñandekuete. Entonces, como que protestamos, luchamos, peleamos contra elementos fundamentales de lo que es universal, porque nosotros pensamos que aquí, en este pequeño pensamiento sectario, es donde nosotros encontramos la verdad, como si fuese todo, ¿verdad? Y no, no. Aquí entonces se nos presenta justamente una fraternidad o por lo menos un camino hacia una fraternidad universal. Este va a ser el proyecto y este va a ser el camino. Seguramente que nos va a ser muy difícil dentro de nuestras limitaciones, ¿verdad? A esa comunidad totalmente abierta a todos. Pero por lo menos tiene que haber la lucha, el empeño, el esfuerzo, ¿verdad? Por esa catolicidad, por esa fraternidad universal. Al crear Dios el género humano de un solo principio, depositó en el corazón de los hombres la aspiración a una fraternidad universal. Y entonces ahí encontramos justamente a la palabra, a una fraternidad en Adán. Es decir, en nuestra condición humana, en nuestra condición primera. Adán, Adamá, ¿verdad? Este sueño no se hace realidad sino a través de una larga preparación, de un camino largo, de una preparación que se va realizando. En efecto, para comenzar esta historia de los hijos de Adán, es la de una fraternidad que justamente se rompe, ¿verdad? Se rompe en Caín y en Abel. Caín que mata, ¿verdad? A su hermano Abel. Se dan cuenta entonces que de una fraternidad, de una familia, nosotros comenzamos en esta fraternidad a poner, ¿cómo se dice? Palos en la rueda. Es lo que nosotros decimos, es un protestar contra. De ahí viene la palabra protestante, ¿verdad? De ahí viene también la palabra sectario. ¿Por qué? Y porque quiere mirar simplemente un aspecto, un aspecto de esta gran fraternidad, de esta gran familia. Y por lo tanto, aquí viene una fraternidad rota, Caín y Abel, que mata entonces a su hermano por envidia. No quiere ni siquiera saber dónde está su hermano. De ahí pase, ¿dónde está tu hermano? Le pregunta Dios. Es una pregunta retórica que nos exige también a nosotros a saber y decir, bueno, ¿dónde está mi hermano? ¿Soy o no soy responsable? En la fraternidad tendría que yo ser responsable de mi hermano. El que ama a Dios tiene que amar a su hermano, como a sí mismo. De la misma manera que nos amamos a nosotros mismos, que es esencia, que es parte de mi propia existencia, de mi comunidad. Pero la envidia, el orgullo, la autosuficiencia nos hace, ¿qué cosa? Cortar relación con el hermano. Entonces, ¿dónde está tu hermano? Andaiquai, Andaiquasei. Entonces, desde Adán, era la humanidad pecadora. Desde Adán entonces, y con la presencia en este caso de esta situación tan difícil, la de Caín, se desenmascara en ella un rostro de odio que ella misma tratará de velar tras el mito de una bondad humana original. Esa bondad original, ¿verdad? Hacia la cual nosotros después estamos tendiendo. Y ustedes saben que toda nuestra historia de la salvación tiende o debe tender. La propuesta del Evangelio, la propuesta del Señor, la Biblia, en comunidad nos está proponiendo de nuevo volver a los orígenes. Es decir, a ese momento paradisíaco. A ese momento en que Adán y Eva presentan esa fraternidad total, esa hermandad total, a la que nosotros también hoy estamos abocados y amados, ¿verdad? Para vivir. Hacer que nuestra comunidad sea una comunidad fraterna, de amor, de encuentro, de solidaridad, y sobre todo, de ese amor sincero entre nosotros. Bueno, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy, en este domingo, trigésimo del tiempo ordinario. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, descienda sobre nuestras familias, sobre nuestra fraternidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañeé Dominical. Todas las programaciones de Ñan de Yarañeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas. ¡Gracias!